La Comisión de Justicia de la Cámara de Imputados ha presentado, ha presentado pues ya la proposición acusatoria por cinco delitos contra Yanine Áñez, Arturo Murillo y Fernando López. Todos estos hechos son suscitados durante la masacre de Sencata y Sacaba. Hoy ya nosotros decíamos, hoy ya se está culminando muchas investigaciones que se ha venido haciendo durante estos meses y ya se están empezando ya a realizar la demanda, las acusaciones y hoy la verdad que Yanine Áñez tiene mucho que responderle a la justicia. ¿Por qué? Porque ella es la presidenta y como presidenta es responsable de todo lo que suceda durante el gobierno. Entonces ella no puede deslindar responsabilidades. Entonces ella tiene que responder y mucho peor en el caso puede Murillo y López. Ustedes recordarán cuando la asamblea prácticamente sacaba del cargo a Murillo, sacaba a López porque justamente se venía cometiendo una serie de atropellos y Yanine Áñez no le interesaba el pueblo lo volvía a reponer como si esto fuera un juego. Y hoy Yanine Áñez tiene que responder porque ella sabía realmente lo que estaba ocurriendo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar las declaraciones de la Comisión de Justicia, de la Cámara, de diputados. Mañana se ha presentado a la Fiscalía General del Estado una proposición acusatoria en contra de la señora Yanine Áñez y otros por los masacres de Sacaba y Sencata. Estamos a los denunciados, son la señora Yanine Áñez y el señor Arturo Murillo y Luis Fernando López que no son su gabinete de la ex gobernante. En ese sentido, por los siguientes delitos que se han presentado, por genocidio, asesinato, asesinato en grave, tentativa de lesiones graves y leves y lesiones seguidas por muerte, perdón, privación de libertad de desaparición forzada de personas. Son los delitos que se han emanado en esta denuncia en contra de la señora Yanine Áñez. Esto a raíz de los hechos luctuosos que ha ocurrido en 2019. Justamente que el pueblo obriano, el 2020 ha sido bien clara, nos han encomendado todos y todas que la justicia se debe dar a los responsables. En ese sentido, que hemos vivido tremendamente que nuestros hermanos, quienes han caído, hoy tenemos hijos, hijas huérfanas, madres, padres, viudos, viudas, que se han quedado. En ese sentido, nosotros, como diputado nacional, es nuestra atribución de presentar estas denuncias a la Viscalía General para que se dé serenidad, esclarezca este masacre que se ha vivido en nuestro país y que nunca más vuelva a acometerse en nuestro estado. ¿No se descarta, tal vez, ampliar contra otras exautoridades? Bueno, yo creo que esto tiene que ser, ya se ha empezado, va a continuar los procesos, tienen que hacer el curso del Fiscal General, tienen que investigar y nosotros también vamos a ayudar en este tema. ¿Cuánto tiempo tendrá el Ministerio Público para decidir si acepta o rechaza esta acusación, se sabe? Bueno, está en su mandato del Fiscal General, tiene 10 días para que nos pueda responder a la Asamblea Legislativa, a la Cámara de Senadores y, posteriormente, hará una comisión mixta para que esto se trabaje, tiempo y materia. ¿Esta comisión mixta del parte del Ministerio Público o de su comisión, perdón? Estamos hablando Senado y Cámara de Diputados, los dos legisladores. Yo creo pedirle a la oposición, abran los ojos, porque al final, el año pasado, el 2019, hasta el 2020, ha habido totalmente una persecución política, eso sí es persecución política. Yo he vivido carne propia, como Ejecutivo Departamental en ese momento, de los interculturales, amenazas de muerte, amenazas de quema de mi casa. Son algunas policías que nos han amenazado, no como dirigente, pero hemos visto en Acaecio de la Paz, cómo han muerto nuestros hermanos a Punta de Vara, en Sencata, en Cochabamba, en ese sentido. Y esto no se va a olvidar, yo por eso quiero pedir a la oposición, por favor, no dejemos de nuevamente engañar que no ha sido un golpe de Estado, que no ha sido una persecución política, sino queremos justicia, simplemente estamos pidiendo justicia, de todos los que han sucedido, los muertos, quienes han estado presos, hoy por hoy, mucha gente está dando su testimonio. Ayer nomás, yo quiero decir al pueblo, un hermano que ha sufrido con cinco balas de su pierna, y no tiene, lamentablemente, y esto se tiene que terminar en nuestro país, no estamos haciendo una hierra, sino queremos que nuestros hermanos sean, pues, bueno, cada cual tenemos nuestros derechos, que no se vio en nuestros derechos humanos, en ese sentido, solo estamos pidiendo justicia. Mañana se ha presentado a la Fiscalía General del Estado una proposición acusatoria en contra de la señora Yanini Áñez y otros por los masacres de Sacaba y Sencata. No, estamos, a los denunciados son los, la señora Yanini Áñez y el señor Arturo Morillo y Luis Fernando López, que no son su gabinete de la ex gobernante. En ese sentido, por los siguientes delitos que se ha presentado, por genocidio, asesinato, por asesinato en grave, tentativa de lesiones graves y leves, y lesiones seguidas por muerte, perdón, privación de libertad de desaparición forzada de personas. Son los delitos que se ha emanado en esta denuncia en contra de la señora Yanini Áñez. ¿Esto a raíz de los hechos luctuosos que ha ocurrido en 2019? Justamente, que el pueblo obriano, el 2020 ha sido bien clara, nos han encomendado todos y todas que la justicia se debe dar a los responsables. En ese sentido, que hemos vivido tremendamente que nuestros hermanos, quienes han caído, hoy tenemos hijos, hijas huérfanas, madres, padres, viudos, viudas, que se han quedado. En ese sentido, nosotros, como diputado nacional, es nuestra atribución de presentar estas denuncias a la Fiscalía General, para que se dé serenidad, esclarezca este masacre que se ha vivido en nuestro país. Que nunca más vuelva a acometerse en nuestro Estado. ¿No se descarta, tal vez, ampliar contra otras exautoridades? Bueno, yo creo que esto tiene que ser, ya se ha empezado, va a continuar los procesos, tienen que hacer el curso del Fiscal General, tienen que investigar, y nosotros también vamos a coayudar en este tema. ¿Cuánto tiempo tendrá el Ministerio Público para decidir si acepta o rechaza esta acusación, se sabe? Bueno, está en su mandato del Fiscal General. Tiene 10 días para que nos pueda responder a la Asamblea Legislativa, a la Cámara de Senadores, y posteriormente hará una comisión mixta para que esto se trabaje, tiempo y materia. ¿Esta comisión mixta del parte del Ministerio Público o de su comisión, perdón? Estamos hablando Senado y Cámara de Diputados, los dos legisladores. Yo creo pedirle a la oposición, abran los ojos, ¿no? Porque al final, el año pasado, el 2019 hasta el 2020, ha habido totalmente una persecución política, eso sí es persecución política. Yo he vivido carne propia como ejecutivo departamental en ese momento, de los interculturales amenazas de muerte, amenazas de quema de mi casa, ¿no? Son algunas policías que nos han amenazado, no como dirigente, pero hemos visto, en la calle Ciudad de La Paz, cómo han muerto nuestros hermanos a punta elevada en Sencata, en Cochabamba, en ese sentido. Y esto no se va a olvidar. Yo por eso quiero pedir a la oposición, por favor, no dejemos de nuevamente engañar que no ha sido un golpe de Estado, que no ha sido, es una persecución política, no es una persecución política, sino queremos justicia. Simplemente estamos pidiendo justicia de todos los que han sucedido, los muertos, quienes han estado presos, ¿no? Hoy por hoy, mucha gente está dando su testimonio. Ayer no más, yo quiero decir a todo lo oliviano, un hermano que ha sufrido con cinco balas de su pierna y no tiene, lamentablemente, y esto se tiene que terminar en nuestro país. No estamos en otro, haciendo una hierba, sino queremos que nuestros hermanos sean, pues, bueno, cada cual tenemos nuestros derechos, ¿no? Que no se vio nuestros derechos humanos, en ese sentido, solo estamos pidiendo justicia.